Van a poner más impuestos porque la plata no alcanza para Verónica Alcocer, duro reclamo contra Petro. El ex ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, planteó esta semana frente a los representantes de la CPS la posibilidad de realizar una nueva reforma tributaria para financiar el déficit del sistema, recalcando que lo ideal es que los recursos se reajusten. Entonces, si falta la plata, ¿qué hay que darles más a las CPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver entonces, hacemos la reforma, indicó el funcionario en una audiencia pública en Bucaramanga. La propuesta como era esperarse generó una fuerte polémica en todo el país, principalmente por la posibilidad de que los colombianos terminen pagando más impuestos por el sistema de salud. Uno de los primeros en referirse a este tema fue Juan José Lapaurí. El joven abogado aprovechó las declaraciones del jefe de la cartera sanitaria para hacerle un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro y le mandó un fuerte vainazo a la primera dama, Verónica Alcocer, recordando así los recursos que el gobierno le ha destinado a esto. Van a poner más impuestos porque la plata no alcanza para el maquillaje de Alcocer, escribió el hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en su cuenta personal de X, donde es muy activo compartiendo sus opiniones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.